Nosotros como alcaldía local, primero que todo, nosotros en el año 2012 hicimos el acto administrativo, hicimos la investigación, se realizó el acto administrativo que ordenó la restitución de ese sitio conocido como Chiringuito, también hicimos la resolución, la restitución material y física, fuimos con la policía y retiramos todo. Nos llevamos una gran sorpresa cuando posteriormente, luego de haber hecho todo este trabajo desde la alcaldía local, que es lo que nos corresponde a nosotros, parece que en otras dependencias no se le dio el manejo eficiente, rápido que debió darse y eso generó que el señor se le autorizara a entrar. Nosotros siempre hemos estado muy atentos para sacarlo nuevamente, por así decirlo, porque consideramos que eso es una burla con la administración toda vez que nosotros nos agotamos hicimos el retiro de todo ese mobiliario que él tenía ahí ubicado.